¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Bueno Lucas, se termina la primera parte del año. ¿De qué forma y cómo se encarga lo que viene? Bueno, sí, primero contento, el primer objetivo cumplido. Después, bueno, veníamos que haber largado un poco más adelante, ha sido una mala mañora, perdí 3 puestos en la serie. Y bueno, la realidad es que no tenía el potencial en los derechos, había algunos que venían muy rápido y bueno, era difícil sostenerlo. Pero bueno, llegamos en un P10, obviamente que teníamos que haber peleado por la carrera para entrar con 8 puntos. Pero bueno, no se dio una primera parte que hicimos varios podios, 3 podios y el resto abandonamos mucho. 3 podios, 3 abandonos y eso nos permitió creo que llegar octavo, séptimo, entrar a la Copa. Pero bueno, nada, me hubiera gustado haber ganado, hemos tenido posibilidades. Pero bueno, nada, ahora a trabajar mucho con Rodi Agud, con todo el JP para poder estar más fuerte en las últimas 5 que nos falta un poco de potencial. Lo mejor para la instancia definitiva. Bueno, dale, gracias, agradecer a Rodi Agud, a Luca, a todos los chicos de Rodi, al JP, al Ema, a mi familia con Arpesa, a toda mi publicidad que hace un esfuerzo en hombre, a todo Chubut y bueno, vamos a poner todas las últimas 5.